¡Hola a todo el mundo! Bueno, otra vez por aquí, esta vez para hacer una review o dar mi opinión sobre, en este caso, el chaleco Archmax HV6, pero modelo woman. Quien me sigue, y si no, este es el mejor momento, sabrá que hace muy poquitizo un review sobre el modelo unisex, un modelo que, a diferencia de este, tiene un sistema de cierre de clics y que, en mi caso, o en personas que tienen la parte del tren superior un poquito más fina, o son más reducidos, no tenemos pecho, somos más reduciditas, pues cuando no está completamente lleno, nos bota a la hora de correr. Por lo tanto, la marca dijo, claro, es que para gente como tú, y sobre todo para mujeres, tenemos un chaleco especial que está hecho y diseñado para el cuerpo de la mujer. Y yo dije, vamos a probarlo. La principal diferencia que hay entre el chaleco unisex y el woman serían, una no, dos, diría yo. ¿Qué sería? El sistema de cierre, repito, en el unisex el sistema de cierre es un sistema de cierre de clips, por lo tanto, aunque tú lo ajustes al máximo, siempre entre un clic y otro va a quedar una apertura en el centro, y por lo tanto el chaleco va a ser un poquito más amplio. En este, al ser una cremallera, pues va a quedar siempre mucho más como un top, como algo cerrado, mucho más cerrado y mucho más ajustado al cuerpo. La segunda diferencia sería que está diseñado como con un cinturón. Por norma general, la mujer tiene esta zona más ancha, por el pecho, y después tiene una cintura más finita, por lo tanto, ese cinturón se ajusta muy bien al tipo de cuerpo de la mujer. Esto sería un poco la teoría del diseño del chaleco. Una de las cosas que más me preocupaba a mí del modelo de cremallera era la cremallera. El hecho de que fuese una cremallera que no funcionase bien, que no fuese ligera, pero la verdad es que la he puesto a prueba, más rápido, hacia arriba, hacia abajo, sudada, la lavar la cremallera va muy bien. También comentar que todas las cremalleras llevan un acabado que lleva una rugosidad, es de plástico, y que facilita mucho con tu huella dactilar al estirar, ¿vale? Que no lleva un cordoncito, ni nada de esto, que después es muy incómodo, que se puede caer, y demás. Las cremalleras a mí me parece que están muy bien. Si la cremallera no la cerramos, se abrirá. Si la cremallera la cerramos, no se abrirá, ¿vale? Tenemos esa cremallera y estas dos. Bueno, y ahora sí, pues los bolsillos que tenemos serían dos bolsillos para meter los HydraFlash, ¿vale? En este caso, directamente, bueno, este HydraFlash son de boca grande, cuestan un poquito más de meter, pero bueno, esto es un poco acostumbrarte, yo ya estoy muy acostumbrada a meter los bidones y demás, y para mí no es incómodo, ¿vale? Tendríamos capacidad para dos. Aquí unos bolsillitos con cremallera, y en la parte trasera, un bolsillo que es muy fácil meter la mano para coger cosas, los dos trevillas para meter los bastones con silicona y un bolsillo grande, que en este caso sí que para poder coger algo de ahí tendríamos que quitarnos el chaleco, porque es muy difícil llegar o alcanzar a ese bolsillo, pero sí es un bolsillo en el que, pues, puedes meter, o bien, si quieres llevar una bolsa de agua, pero en mi caso yo lo utilizo para meter ropa, o bueno, una carrera de larga distancia, lo meteníamos con comida, sándwich o alguna cosa que sí que fuésemos a parar en un avituallamiento y pudiésemos quitarnos el chaleco para sacar lo que lleva dentro. Ya que estoy, voy a aprovechar para hablaros de este tipo de softflash, que también para mí, lo cierto, es que son... no los había probado nunca, y me gustan más porque a la hora de echar los polvitos, pues no se te caen y no se te derrama el agua, que en los que tienen la boca más pequeñita sí se derraman. Yo, en principio, era un poco con esto porque me parecía muy grande y a mí, a veces, me hacía como un poquito de daño, pero a raíz de ir llevándolos, la verdad es que me he acostumbrado y me gustan más con boca ancha. Así que estos softflash también los digo que me gustan más que los de boca peli. Y hasta aquí yo creo que serían las principales características o diferencias que pueden haber con el modelo unisex. Y ahora, pues mi opinión. Sí, en mi caso es mucho más acorde este modelo a mi talla y peso, a mi cuerpo, se adhiere mucho mejor, se agarra mejor y me rebota menos. Pero voy a aprovechar, ya que estoy, para daros unos pequeños consejos que, bueno, pues con el tiempo y con la experiencia he ido adquiriendo, ¿no? Que he podido darme cuenta de ciertas cosas que antes había mal. Una de ellas es los tejidos. Si vas a llevar un tejido como estos chalecos, que son licra, que son tejidos muy livianos y que resbalan, intenta que tu camiseta no sea también del mismo tejido, pues resbalará muchísimo. Otro consejo que os doy es el tema del peso. Intenta compensar el peso. Es mejor que lleves dos soflas a mitad que que lleves uno completamente vacío y el otro completamente lleno, pues va a propiciar a que rebote. Y por último, también deciros que si en los bolsillos de atrás metéis algo, algo que no pese, siempre va a dar mucho más cuerpo y vas a reducir ese rebote, ¿vale? Y hasta aquí, espero que os haya gustado, como siempre, compartir, comentar, guardar y hasta la próxima.